Entre sacerdotes con mucha alegría Nosotros contigo desde acá, desde la cabina de Vida FM Transmitiendo a través de Televida el canal de la familia También para Radio ABC 540 AM Con nosotros el padre Robert Alcántara Nos acompaña, reverendo, buenas tardes Buenas tardes, así es, así es Muy buenas tardes, una alegría pues estar aquí compartiendo contigo Y con todos los que nos siguen desde sus hogares Desde sus lugares de labor Desde tantos espacios que escuchan nuestras emisoras Y ven pues obviamente nuestro canal Televida Así que para mí una alegría compartir con ustedes La semana pasada pues vine como invitado y ya me dejaron solo Pero bueno, el señor sabe lo que va haciendo Pero de verdad que una alegría poder compartir con ustedes Poder tener esa entrega, poder tener esa cercanía Ese encuentro que nos recuerda Que pastores y ovejas pues somos parte de un mismo cuerpo Que es este cuerpo de Cristo que hoy se manifiesta en la iglesia Amén, amén Inmediatamente padre nos ponemos en las manos del señor Así es Para que el guíe el programa hasta el fin Así es, vamos a ver que sacerdote puede hacer Bueno, mejor la hago yo entonces la oración de inicio Para este encuentro con Dios De verdad, este encuentro entre Dios y nosotros En el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo Amén Señor, tú que nos llamas al encuentro contigo Que nos llamas al diálogo contigo Y este año de forma especial que el Papa Francisco nos invita a dedicarlo a la oración Pues queremos pedirte Que envíes sobre cada uno de nosotros La gracia de tu espíritu santo Que él sea el que nos conduzca Que él sea el que nos haga personas de bien Que él sea el que nos acompaña durante todo este programa Y así podamos nosotros Abrir nuestros oídos y nuestros corazones a tu voz Y abrir nuestros labios para proclamar esas palabras que vienen de ti Bendícenos Señor Bendícenos con la gracia, la fuerza, la presencia del espíritu santo Y bendícenos con ese testimonio que tenemos que dar De que tú estás en nosotros Te lo pedimos a ti que eres Dios y vives y reinas Por los siglos De los siglos Amén En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Muy bien pues Habiendo invocado la presencia del Espíritu Santo Recuerdo siempre Aquellas palabras de uno de nuestros maestros Que nos decía siempre Y bueno Los dice también el Concilio Vaticano II Que La palabra de Dios debe ser leída con ese mismo espíritu Con el que fue escrita Así que habiendo invocado la presencia del Espíritu Santo Que inspira Estas palabras Pues vamos a leer como familia El Salmo 125 Entre paréntesis 124 Así que vayan buscando en sus Biblias Los que nos siguen desde sus hogares Los que tienen la Biblia en los celulares También la van buscando para que leamos juntos este texto Y podamos compartirlo Este texto Este Salmo Pues ha sido titulado como la canción De las subidas Canción de las subidas Es el llamado Que se hace al pueblo de Israel siempre a subir Recuerden que Jerusalén Pues es una montaña Está en lo alto Y es justamente allá en lo más alto Se erige el templo Y nos dice este Salmo Los que confían en el Señor Son como el monte Sion Que es inconmovible Y estable para siempre Jerusalén está rodeada de montes Así rodea el Señor a su pueblo Desde ahora y por siempre Un cetro criminal No pesará nunca sobre el dominio de los justos Para que los justos No tiendan sus manos hacia el crimen Haz bien Señor A los hombres de bien A los hombres de recto corazón Pero a los desviados por senderos tortuosos Hazles correr la suerte de los criminales Paz a Israel Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Es hermoso lo que nos Narra este Salmo Es hermoso y es como Edificante Y no solo edificante Es inclusive hasta corrector Para nosotros Porque Miren Al yo escuchar este Salmo Recuerdo siempre algo que Que ha pasado en un país Que es increíble Y que hoy Para mí Sigue siendo Sigue siendo muy chocante En China Hay una realidad muy interesante China Tiene unas Unas Pues vamos a decir Unas murallas naturales Tiene unas fronteras naturales Que hace que Sus enemigos Les sea prácticamente imposible Llegar hasta el país Por eso China Por mucho tiempo Estuvo aislada Porque por un lado China está Colmada de montañas Que son nebosas O sea son muy frías Por ahí no sube nadie Nadie llega a China por ahí Por otro lado entonces Tiene el mar Que por ahí tampoco Casi nadie entraba Y por otro lado Tiene un desierto Que ese desierto Casi nadie lo atravesaba Tampoco Y por ende Pues China era prácticamente Impenetrable La única zona que tenía China penetrable Hizo la muralla La muralla china Se extiende justamente Por todo el perímetro Que era posible A las personas Cruzar a China Los chinos Se aíslan Se protegen Se cubren Y donde no había Una división natural Pues ellos pusieron Una división artificial Con la muralla La muralla más grande Del mundo Y la más antigua Del mundo Y aún sigue siendo La más resistente Esto es la muralla china Que vino a ser Como ese modo De cubrir A este pueblo Por aquel único lugar Donde tenían acceso Los enemigos Pues que nos dice El salmo de hoy Dice el salmo Que los que son Que aquellos Que confían En el Señor Son como el monte Sion No tiemblan Que aquellos ¿Por qué no tiembla? O sea El monte Sion Era como ese Signo de De firmeza Ese signo De inconmovibilidad Como lo dice El mismo salmo Y esto El pueblo de Israel Se sentía identificado Con este monte Porque entendía O entiende Es lo que resalta El salmista En la medida Que el pueblo de Israel Se confía en el Señor Pone su confianza En el Señor Pues no hay forma De dudar De que Dios Siempre va a liberar A su pueblo Aun cuando estén En esclavitud Por eso el que confía En el Señor No tiembla Aun en medio De las dificultades No es que no van a llegar Las dificultades Sino que aun en medio De las dificultades Sabe que el Señor Va a ser fiel Porque recordemos Que cuando el Señor Hace el pacto Con Abraham Hace Abraham prepara Los Prepara el animal Recuerde que tenían Que dividir un Un cordero En dos partes Y entonces Los dos que hacían El pacto Pasaban por el medio De estas dos partes Y ahí quedaba sellado El pacto Pero que sucede Cuando van a hacer El pacto Dios duerme A Abraham Cruza a él Por el medio Y consume Con su fuego Consumidor Estas dos partes Del cordero Que había Abraham Preparado Porque Porque Dios sabe O sea El signo de pasar Por ahí Era que no se iba A romper el pacto Pero Dios sabía Que nosotros Por nuestras debilidades Podíamos romper Ese pacto Pero él No lo iba a romper Nunca Y es lo que Le da esa seguridad Al pueblo de Israel De saber Que Dios Siempre Va a ser fiel Y por eso El que confía En el Señor Es como el monte Sion No tiembla No tiembla Y tiene su confianza Puesta En quien Nunca Le va A traicionar Por eso Dice El Salmo Sigue diciendo Y por eso Hacía la referencia A las murallas Chinas Dice Que así como Está Como está El pueblo Rodeado de montaña Como está Jerusalén Rodeado de montaña Así mismo Rodea el Señor Al justo Así mismo Rodea el Señor Al que confía en él Así como China Se sentía segura Rodeado por estas Murallas Y se sentía tan seguro Que prefirió mejor En lugar de abrirse Prefirió crear Más murallas Para protegerse Aún más Pues así el Señor Nos protege a nosotros En la medida Que nosotros Confiamos en él Ahora bien Esa confianza en el Señor No es una confianza No es decir que Ay yo confío en Dios Yo confío en Dios No, no, no La confianza en Dios Se ve Y como se ve La confianza en Dios En nuestros actos En nuestros actos ¿Por qué digo esto? Miren Y este domingo Que hablábamos de las tentaciones Siempre el demonio Nos pone tentaciones Porque él no puede hacer Otra cosa que tentarnos Él solo puede Prepararnos un escenario Para que nosotros Elijamos el pecado Por eso recuerden Que el jueves Después del miércoles Ceniza Leíamos un texto Que decía el Señor Ante ti pongo dos caminos El camino del bien Y la vida Y el camino del mal Y la muerte Elige el bien Y viviera Porque nosotros Somos los que elegimos Si hacemos el bien O hacemos el mal Entonces Satanás Nos tienta Para que nosotros Elijamos el mal Pero Dios entonces Nos mueve Nos motiva Nos exhorta A que elijamos el bien Porque ninguno De los dos Puede intervenir En nuestra libertad De elegir No pueden intervenir En nuestra libertad De elegir Pueden motivarnos A la elección Es como Vimos este domingo O sea Al final te podían Comprar el voto Pero tú al final Ibas y votabas Porque tú quisieras Tú cogías los cuartos Y votabas al final Porque tú quisieras Porque nadie podía Entrar contigo Nadie podía Entrar contigo Entonces Pues es increíble Pues es lo mismo Que pasa con nosotros Nosotros tenemos Esa oportunidad Y tenemos esa opción Siempre de elegir Y por qué digo entonces Que esta confianza En Dios Se ve Porque nosotros Sin importar Las tentaciones Que no vengan Y sin importar Las posibles Consecuencias Que eso pueda Traernos Nosotros siempre Vamos a elegir El bien Siempre vamos A rechazar El pecado Eso hace El que confía Realmente en Dios Por eso no tiembla Por eso no tiene miedo Al momento de tomar Una decisión A pesar De que eso pueda Supuestamente Traerle Consecuencias negativas No Si está bien Está bien Aunque pase Lo que tenga Que pasar Eso consiste Confiar en Dios Confiar en Dios Consiste en estar dispuestos A hacer su voluntad Siempre Por encima Inclusive de lo que Nosotros quisiéramos hacer Eso es confiar en Dios Ahora ¿Qué va a pasar Cuando nosotros Entramos En esa dinámica De optar siempre Por la voluntad De Dios Por encima De nuestra propia voluntad Que al final Vamos a estar Siempre dispuestos A que nuestras vidas No sea lo que Yo quiera Sino lo que Dios quiere Es como rezamos En el Rosario La Divina Misericordia Señor Que no se haga Mi voluntad Sino la tuya Si no la tuya Por eso Eso es lo que Nos va a mantener Nosotros firmes ¿Por qué? Porque cuando lleguen Las dificultades Adivinen a quien Se la vamos a dejar A Dios Que resuelve Porque Por hacer su voluntad Yo estoy ahí Bueno pues ya el resolverá Y el sabe como hacerlo Nosotros tenemos Una gran ventaja También Y es que sabemos Que la gran recompensa No va a ser aquí La gran recompensa No va a ser aquí Y eso nos mantiene A nosotros aún más firmes Acuérdense de Job Que pasó con Job Y eso Que en los tiempos de Job Todavía no estaba Esa esperanza De la resurrección Y aún así Job A pesar de todo Lo que pudo haberle sucedido Él permanecía fiel Yo no le hice nada al Señor Si estoy así No fue porque yo fallé El Señor sabrá Por qué me tiene así Pero mejor Mejor prefiero yo Morir Antes que acusar Al Señor De lo que me está pasando O antes de Rechazar la voluntad De Dios O antes de hablar En contra de Dios ¿Por qué? Porque Job sabía Que si él le seguía Siendo fiel a Dios No importa Lo que estuviera pasando Dios Estaba Con él Pues lo mismo nosotros Si sabemos Que estamos haciendo La voluntad de Dios No importa Lo que puede estar Ocurriéndonos No importa Porque Dios Está siempre Con el justo Está siempre Con el justo Así es Padre Y haciendo esa similitud Que usted hacía De Job También vemos Que Jonás Cuando fue enviado A llevar el mensaje A Nínive Pues Tembló Temió Pero Aún así Dios hizo El favor De De perdonar A Nínive Y Y se muestra Como Nínive Que confió Plenamente en Dios Fue Liberado La misericordia De Dios Cayó sobre Nínive Y fue perdonado Al mismo tiempo También a nosotros Debemos confiar Plenamente en Dios Me encanta Lo que dice El versículo 4 Que dice Señor A los buenos Con los buenos Pórtate bien O sea No los abandones O sea Pero no es Pórtate bien Es que los buenos Confían plenamente En Dios Y es ahí Donde realmente Nosotros como cristianos Debemos Llegar A confiar Plenamente en Dios Los problemas Están Y Si te preocupas Están Si no te preocupas Están Si hay solución Se soluciona Si no la tienes No se soluciona Entonces Es mejor dejar Todo en las manos De Dios Y orar Abandonarnos Plenamente en Él Mira En la En el proceso El seminario Yo escuché Algo que me Me llamó Muchísimo Atención Porque es muy Interesante Decía un Profesor mío Que si mal No recuerda Si mal No recuerdo Creo que Es Monseñor Amable Creo que fue Que nos dijo Un día en clase Los problemas Son problemas Porque tienen solución Si no tiene solución Es un misterio Claro Si es un problema Tiene solución Una de las cosas Que me gusta A mí Del ajedrez Me encanta Jugar ajedrez No siempre Uno encuentra Con quien jugar Pero el ajedrez Es muy bueno Me gusta Pero una de las cosas Interesantes del ajedrez Es que te enseña Que siempre hay Una buena movida Tú lo que tienes Que es descubrirla Pero siempre Hay una buena movida Aunque tú estés Prácticamente perdido Siempre hay una movida Mejor El tema es Descubrirla Entonces Es lo mismo Siempre hay una forma De resolver el problema Siempre hay una forma De resolver el problema Lo que nosotros No siempre la vemos Porque a veces Nos rendimos Ante el problema A veces Vemos el problema Tan grande Pero tan grande Que como dice Una frase por ahí Vemos el problema Más grande que Dios Así es Y empezamos a decirle A Dios Lo grande Que es nuestro problema Y dejamos de decir Y dejamos de decirle Al problema Lo grande Que es nuestro Dios O sea Entonces Es como esa Esa sintonía Y por eso decía Ahorita Es que el justo El justo se ve El bondadoso El bueno Eso se ve Eso no es Que yo tengo el nombre De que soy No, no Es que eso se ve En el día A día Y no por lo que anda Por ahí Que ahora han querido Vender una Una teoría De Del Del bienestar Económico Eso tiene un nombre Pero ahora no me llega La palabra Pero que Dice Que tú realmente Estás bien con Dios Y era lo que pensaban Los amigos De Job Tú estás bien con Dios Si en esta vida Te va bien Tú estás bien con Dios Tú estás haciendo las cosas bien Si todo te sale Como tú lo quieres Y por eso a veces Nuestras oraciones Hacia el Señor Son tan erradas Porque a veces Le pedimos Lo que nosotros Queremos Y no Lo que nosotros Necesitamos Y a veces Detrás de lo que queremos Hacemos cosas Que no tenemos que hacer Así es Como dice el farero Aquí se hace Lo que quiera Dios Así es Y ahí es donde está la dinámica Esa es donde está la dinámica Esto consiste Y ya lo decía Jesús O bueno lo dice Jesús En el Evangelio El que quiera seguirme Que se negue a sí mismo Que cargue con su cruz Y me siga Porque el enemigo más grande Que nosotros tenemos Contra nuestro encuentro con Dios Somos nosotros mismos Así es Bueno señores Nos vamos a una pausa Usted quiere si ahí con nosotros No mueva ese dial Suelte ese control Siervo Sierva No lo mueva Porque seguimos más Con más de este Maravilloso salmo 125 Entre paréntesis 124 Y estamos a través De Radio ABC 540 AM También estamos en la cabina De vida FM Transmitiendo Desde Televida El canal De la familia De la familia De la familia De la familia Gracias por ver el video 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 ¿Qué es eso ? Satanás significa el video Gracias por ver 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 el video Tenemos que reconocer que tú estás primero, no los problemas, para que Él nos ayude con esa carga. Amén, así es, definitivamente. Padre, el evangelio de hoy va muy de acuerdo con... Ay, ay, ay. Dios no necesita palabrería. Dios conoce tu problema. No hablen tanto como los paganos, que creen que por hablar mucho le van a poner... No, Padre, Padre, que estás santificado, preocúpate por agradar a Dios. Preocúpate por agradar a Dios. Vamos a ver, que estos teclados hoy nos separan. Vamos a ver, buenas tardes, buenas tardes. ¿Quién nos llama y desde dónde? Yo quiero mirar, yo quiero mirar. Si sucede ese milagro, ¿qué va a suceder por aquí? Yo he ido para el pueblo a predicar, y nada más es mi pedacito. Ya todo esto está cambiando. Y cosas grandes van a pasar. Yo después le dejo el testimonio, para que ustedes vean. Que se lo dice, esa es Sabina que le está hablando. ¡Oh, Sabina! Ustedes verán en el nombre de Jesús. Y yo no he andado lejos. Tengo una comadre ya ahí frente que está conmigo. Amén, amén, amén. Sabina. Tú sabes que ahora tú también, Sabina, saca un tema interesante. Porque nosotros creemos que ser misioneros es salir lejísimo a llevar el Evangelio. Nosotros creemos que ser un verdadero evangelizador es salir para otra ciudad, salir para un campo, salir para... Y la evangelización inicia en la casa. La evangelización inicia en la familia. Inicia con mis vecinos. Miren, dice Jesús, nadie es profeta en su tierra, pero en tu tierra hay que te conocen. Ahí es donde realmente te conocen. Ahí es que sabes si realmente Dios ha hecho un cambio en ti o no. Esos son los que te identifican. Que tú no puedes decir que venir, pero eso tú los evangelizas, no profetizándoles, sino dándoles testimonio. Dándoles testimonio de vida. Por eso. Vamos a ver, buenas tardes. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama y desde dónde? Muchas bendiciones para usted el Evangelista de la Cruz de Ceuta Villamella. Ay, ya, y la gente de Villamella activo. Sí, sí, yo perteneco a la parroquia de la ciudad de Rosario, en el padre Bayardo. Y eso es lo que creo. Como le transmití un mensaje de vida ahorita al centro que hay aquí, que es el Evangelista de José. Ok. Nosotros, a veces, la otra escuelita que hay, a veces, que le llaman a la iglesia, a veces no ganan el camino porque ellos presionan el 6 de enero en lo que hablan. Y nosotros estamos como conocidos, como que somos medio fríos en el camino. Y aún tenemos el ministerio de Dios, el Espíritu Santo dentro, y unido por el Espíritu Santo de Bautismo Veladero, pues tenemos miedo de buscar al Señor en el metro, en el carro, en la guagua, al vecino y el testimonio vivido. Tenemos miedo porque hay algo que parece que los católicos cristianos, pues parece que no, el Espíritu Santo no entra al corazón. Pero yo no tengo miedo, como digo yo, porque no soy yo. Es Dios que camina en medio de la bicicleta, visionando, educando mi pan de mis hijos, tiene una fruta y haciendo de ver la maravilla que ha sido de la mañana, cuando me tiro en el piso a poner, a volar todos los pensamientos de este mundo, y que sea Dios y dar la carne, que maña el Espíritu Santo. Entonces cuando salgo, no soy yo, es Dios que me permite dar pedal por todo el camino. Dios le bendiga. Amén, amén, amén. Muchas gracias por esas palabras. Tienes razón, tienes razón en que a veces nosotros somos muy lentos al momento de anunciar, pero yo entiendo que ha habido una tradición de acomodarse. Recuerden que tuvimos un tiempo en que todo el mundo iba a la iglesia. La iglesia no tenía que salir a misionar, ¿por qué? ¿Para qué? Todo el mundo iba a la iglesia, todo el mundo iba a la parroquia, todo el mundo iba a la misa, todo el mundo iba a la catequesis, todo el mundo recibía los sacramentos. Entonces eso hizo como que uno se fuese acomodando. Pero ahora, y ya fruto de esto, desde la misión del 2000 lo estamos viviendo, como ha habido, y lo que el Papa hoy llama una iglesia en salida, y lo que decía el Papa Benedicto, una iglesia a llentes, que va hacia la gente, que sale. Una misión adintra de renovación nosotros dentro de la iglesia, y una evangelización adextra, a llentes, es el gran documento, esa misión que va hacia afuera. De modo que estamos trabajando en eso, estamos trabajando. Buenas tardes, buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Buenas tardes, me llama Santa Leocadia, Ibal Franco, de Limonar de Baní. ¡Uepa, papá, desde Baní! Dioses y de Baní. ¡Qué bien! Tengo muy buenos amigos por allá. ¡Qué bueno! Dígame usted. Sí, ¿cuál fue el salmo? Yo no escuché el salmo completo, pero nada más escuché un pedacito. ¿Usted sabe qué es el salmo? Quiero decirme a mí. Este salmo, quiero decirme a mí, que tengo que mantenerme fiel, porque Dios siempre está conmigo. Y es una confirmación de algo que ocurrió ayer. Sucede que un hermano nuestro, de nuestra iglesia, tenía un niño interno, y lo iban a operar. Y nosotros, los discípulos de él, le decíamos, mano, Dios está con usted. Y él nunca perdió la fe, ni la esperanza tampoco. Él es el director de la escuela de evangelización San Juan Pablo II, aquí en Baní. Ok. Y operan el niño, ayer, y puso por el grupo, que fue un éxito, la cirugía, para la gloria de Dios. Amén, 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 amén. Los testimonios no van a parar nunca, no van a detenerse. Porque es que Dios sigue actuando cada día, cada día. Como dice el canto, los que esperan, los que esperan, como las águilas volarán. Así es, así es, así es. Bien, pues miren, otra llamada, ay, 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 vamos a ver, ¿quién nos llama? ¿Quién nos llama y desde dónde? Alejandrina de San Bartolomé Apóstol. San Bartolomé Apóstol. ¿Dónde está San Bartolomé Apóstol, Alejandrina? Ahí, en Villamaría, en Bameso. Ok, 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 ya la tengo. Pues para mí ese salmo ha sido de mucha bendición, porque a mí me encanta la misión. Cuando nosotros andábamos evangelizando, yo siempre doy ese testimonio donde quiera que me toque hablar. Que la misión salva al alma. Porque cuando nosotros fuimos, una hermana y yo, a evangelizar que nos mandaron, con el Espíritu Santo, llegamos y una muchacha dando gritos, dando gritos, y ella se iba a suicidar. Y nosotros hemos llegado. Que la Padre Jesucristo esté contigo. Sí. Y él dice, ¿quiénes son ustedes? Nosotros somos enviados por Jesucristo. Somos de San Bartolomé. Y decimos que Dios te ama y tiene un propósito contigo. Y esa muchacha, lo que ella dijo, que si no hubiera sido por nosotros, ya ella estaba al punto de suicidarse. Y yo no me canso de decirlo. Y esa misión para mí es fundamental. Cada vez que haya que evangelizar, pues yo saldré a evangelizar. Y seguiré firme, como esa muralla, seguiré firme. Bendiciones. Amén, amén. Miren qué nos motiva a nosotros. ¿Qué nos motiva a nosotros a no detenernos nunca en la misión? Dice el Salmo, en el verso 2. Jerusalén está rodeada de montes. Así rodea el Señor a su pueblo. ¿Se acuerdan de Jesús cuando lloró? Jesús aparece llorando dos veces en la Biblia. Aparece llorando en la muerte de Lázaro. Y aparece llorando contemplando a Jerusalén. Le dice, Jerusalén, Jerusalén. Jerusalén, ¿cómo quisiera tenerte entre mis brazos como una gallina tiene a sus polluelos? Así nos quiere tener el Señor a nosotros. Así es que el Señor quiere protegernos. Somos nosotros los que nos salimos de sus brazos por la desobediencia. Somos nosotros los que nos sacudimos de esa protección de Dios por el pecado. Y es justamente ese saber que la voluntad de Dios es tenernos ahí, es acogernos ahí, es abrazarnos ahí. Eso no puede hacer otra cosa que darnos fuerza, que darnos ánimo, que saber que el Señor está siempre. Dicen que Jesús fue crucificado con los brazos abiertos para estar siempre dispuesto a abrazarnos. Esperando por nosotros, esperando por nosotros. Nosotros somos los que entonces le salimos corriendo. Tenemos otra llamadita, vamos a ver, buenas tardes, ¿quién nos llama y desde dónde? Sí, perdón, esta está buena esa zona a esta hora de comer. Volví a decirle algo, me pasó a mí, de aquí, de la vulnerabilidad de Jerusalén, que está en la Comaluta. Yo iba para un corte, un corte, un mío, yo veía... La Jerusalén, está en la hermana Mirabal. Le decimos, un tío, yo sé, yo vengo contigo, pero un tío, por el resto de mío. Sí, yo vengo contigo, pero un tío, yo vengo contigo. Yo vengo contigo, yo vengo contigo. Y yo como, de la cuarta vez, ¿qué tal cual es otro? Que el Señor me enseñó, si yo... Pero no creo que me tengo contigo, es que... Es que... Es que la tentación, es tan... Lo que me dice el Señor, que no sé, ni hablar del tema, porque vamos a algo muy serio, cuando se muere alguien, me dijo ella, No sé, no sé si yo la escuché bailar. Se está entrecortando. Sí, no se escucha bien, no te estamos entendiendo. Quizás puede ser que te estés moviendo, o algo así, o en el lugar que estás hay poca señal, pero no se entendía bien. O sea, si puede, pues, ubicarte en otro espacio, donde haya mejor señal. Pero entonces les decía, ¿Cómo nosotros, pues, si sabemos, o si entendemos, este deseo que tiene Dios de acogernos, ¿Cómo nosotros, pues, estamos llamados, entonces, a esa firmeza? Estamos llamados a ese... Justamente ante esas dificultades que quieren tantas veces apartarnos de Dios. Ahí tenemos que mantenernos firmes, porque Dios quiere acogernos. Dios quiere estar con nosotros. Dios quiere abrazarnos. Somos nosotros los que les rechazamos. Somos nosotros los que nos apartamos. Es así, padre. Ya estamos llegando ya casi al final. Ya. Sí. Pero no podemos irnos sin aprovechar y felicitar a una colaboradora de estas emisoras y de Televida también, que es Laili de la Cruz. Ay, ay, ay. Laili de la Cruz. No, Laili, Laili. Muchas bendiciones para ellas. Mucha paz. Está de cumpleaños nuestra queridísima Laili en el día de hoy. No, no, esa es de la buena. Sí, felicidades a Laili. Y también felicidades a mí, que hoy cumplo años de papá, porque mi hijo menor está de cumpleaños en el día de hoy. Muchas bendiciones y felicidades. Claro que sí. Pedirle a toda la audiencia que ore por Isaías Núñez Severino, para que el Señor ponga esa semilla en su corazón y lo lleve a donde Él diga. Amén, amén, amén. Dice el Padre Franklin, nosotros oramos por las vocaciones, pero no oramos para que el Señor ponga vocaciones a los hijos de nosotros. Oramos por las vocaciones de los hijos de los otros. De los otros. Sí, porque toda la gente dice, ay, Señor, por las vocaciones, pero agarrando el suyo, el mío no, el mío no. Pero bueno, el Señor sabe lo que va haciendo. Bueno, pues junto a ellos, pues oramos por tantas personas que nos escuchan y que hoy también están de fiesta, de cumpleaños. Oramos por ellos, oramos por sus vidas, oramos para que el Señor les ayude a mantenerse firmes y fieles en cumplir su voluntad. Porque ahí es donde realmente nosotros, pues, somos como esa Jerusalén que el Señor acoge. Somos como esa Jerusalén que el Señor rodea. Somos como esa Jerusalén que el Señor protege. En la medida que nos vamos acogiendo a la voluntad que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Bueno, y Padre, para despedirnos, esta audiencia siempre está esperando esa bendición especial. Así que recibimos la bendición y el próximo martes estaremos otra vez con ustedes a las 12 del medio. Así es, así es. El tiempo se fue rápido, se fue rápido. Quedaron más personas por comunicarse, que querían comunicarse. Pero bueno, el martes, Dios mediante, por aquí estaremos y pedimos al Señor, el que nos ha traído hasta aquí, el que nos ha reunido aquí en su presencia, le pedimos a Él que nos bendiga, que nos acompañe. Que derrame sobre cada uno de nosotros su santísima bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Parece que el viento son y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.